Para un hombre mayor de 40 años, grande anterior inferior infarto, un poco de cifras que no sé qué son, edad sin determinar, taquicardia sinusual con complejos supraventriculares prematuros frecuentes, bloqueo de rama derecha del as, del is, no sé qué significa eso, o sea, algo tiene bloqueado, condiciones excluyentes detectadas, o sea, no es mentira, no es que el hombre no quiera ir a la audiencia, aquí está el electro, aquí está, algún doctor le ha explicado algo, ahí fue el 911, gracias a Dios, y ellos mismos me lo entregaron, ellos dicen, o sea, el director dice que el doctor tiene que solicitar la evacuación para un hospital, pero el doctor no sé si lo va a hacer o no, pero aquí está el resultado, el doctor no está para caerle bien a nadie, y está para salvar vidas. ¿Qué doctor es? No sé, no saben. Es un doctor que vino. Es un doctor de aquí. De aquí, cómo no. No sé. Pero yo me lo traje porque la gente, los señores del 911 sí me lo dieron, y aquí está, para que ustedes lo vean en los medios, se los puedo dejar si quieren, aquí está el electro, o sea, él está en una situación crítica, están jugando con su salud, lo deben de trasladar a un hospital privado, porque, ¿qué pasa? Él necesita un cateterismo, y el hospital San Tomás no tiene para hacer cateterismo, necesita un holter, que le tienen que poner 24, 48 horas, para que le mida la fibrilación que él tiene, porque él tiene tres stents, que tiene más de un año, que no se los ha chequeado, y eso puede estar bloqueado. O sea, están jugando con la vida de un señor, porque les da la gana. Entonces, yo subiero de que lo evacúen, y ojalá que el doctor se ponga los pantalones, y lo evacúe, de verdad, porque es responsabilidad de él. Lo que él le pase, es responsabilidad de él, si no lo evacúa. Así es que aquí está, para usted. ¿Usted acaba de ver al señor Martinelli? ¿Lo vio cómo está? ¿Cuál es el semblante? Él está mal, ya le digo, dos horas para hacer un electro. O sea, que aquí no hay facilidades de que, ay, me puse mal y en media hora me evacuaron. Él está muy lejos de ningún centro de salud. Y está a punto de que le dé, ya le dio un infarto. O sea, aquí marca que a él tuvo un infarto. Aquí está. Pero bueno, pero si el hombre es el que está caminando. No sé a quién le doy. ¿Quién quiere? Yo estoy grabando el otro. Yo lo tengo. Állala, pero van a disfrutar. Para que lo tengan y dean que yo no estoy mintiendo, yo no estoy, él no está. ¿Él insiste en mantener la huelga de hambre? ¿Usted ha intentado...? Él no está comiendo también, él está muy depresivo. Y bueno, esto no ayuda tampoco, ¿no? Pero definitivamente, él debe ir a un hospital. Para que se le registren todos sus exámenes. Para que le diga el tratamiento que él merece. Porque él no es imputado, ni acusado, ni es un asesino, ni es un traficante de droga, ni le disparó a nadie como la persona que le disparó lo dieron, lo mandaron a su casa. Porque él lo tiene confinado allí y no hay razón. O sea, para reiterar, lo de él no es un asesino, no es una condición arbitraria. Correcto. Mire, cuando usted tiene un problema del corazón, usted lo puede estabilizar. Pero eso no quiere decir que usted está fuera de peligro. Estabilizar es que no está ni peor ni mejor. Está estable. Usted puede estar en coma y puede estar estable. Estable no es una situación de que estoy bien, me voy para mi casa, huehue, a brincar. No. Ese señor tiene que hacerle estos estudios, un golpe para ver cómo está su fibrilación del corazón. Le tienen que hacer otros exámenes que en Santo Tomás. Entonces, ¿cuál es el afán de no permitirle su asistencia médica? Después, ya que él esté bien, entonces lo regresarán al renacer. Pero, ¿quién va a hacerse responsable si él le pasa algo? ¿Quién va a hacerse responsable? ¿Juan Carlos Varela? ¿Rolando Piquiuro? ¿O el doctor que no le quiere dar la salida porque tiene miedo que no sé qué sanción le tomen? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad? Señora Marta, ¿qué información maneja usted de la Corte Suprema de Justicia en las próximas horas? ¿Que lo van a trasladar? ¿Quién se va a quedar aquí? Bueno, yo no sé porque yo estoy acá y cuando yo subo estoy incomunicado. Yo no puedo subir con celula nena, así que no. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar aquí? Yo me voy a quedar aquí porque yo no lo voy a dejar en esta situación sola. ¿Qué pasa si lo vienen a buscar para trasladarlo a la Corte? Yo me voy a... ¿Lo va a impedir? Yo lo voy a impedir. ¿Ha tenido inconveniente usted para estar con él en la nicho? Bueno, no me dejaban subir, pero yo subí porque yo quería saber cómo estaba. Lo tienen casi secuestrado, no dejaban a nadie subir. Le tienen impedimento a los abogados que suban. Entonces, yo quería saber su estado y ahora que tengo las pruebas, quiero compartirlo con ustedes para que vean que no es mentira. ¿Usted va a velar para que él sea trasladado de aquí a un hospital? Yo quisiera que lo que debería hacer el doctor, debería ser trasladado para que lo acude en un hospital. Pero que no le manden a Santo Tomás, que ahí no le puedan hacer un cateterismo porque no tienen el instrumento. Que lo manden a Paitilla, como han estado muchos, privados de libertad, que le hagan el cateterismo y el holter y que le den su tratamiento para estabilizarse esa arritmia que tiene. ¿Estando en huelga de hambre no sería peligroso esto, señora, en la situación de él? Bueno, pero es una persona que está deprimido. Él también tiene que recibir tratamiento psiquiátrico. Es una persona que ha estado encerrada durante un año y él está deprimido y no quiere comer. ¿Qué podemos hacer? La huelga de hambre es una resistencia que cualquier detenido o percibido político, no solamente en Panamá, acude cuando no tiene otra forma de poder enfrentar el poder abusivo del Estado que le viola los derechos. Ricardo Martínez no inventó la huelga de hambre. Yo quiero decirlo, toda la familia, todos los abogados, la mayoría de sus amigos, le pedimos que no hiciera la huelga de hambre porque simplemente se siente totalmente afectado. Si los señores del 911 no me dan eso, aquí nadie sabe lo que él tiene. No hubieran dicho ni pío. O sea, yo porque ellos me lo dieron y se lo pedí y se lo agradezco porque han salvado una vida que me dieron el resultado del electo. Porque si no se lo dan al doctor y aquí nadie sabe. ¿Quién llamó al 911? Aquí lo llamaron. Pero desde esta mañana él está teniendo arritmia y aquí no lo han reportado. A la corte no lo han reportado. Que yo sepa, no lo han reportado. Esto es un hermetismo increíble. ¿El Partido Nacional Martínez no permitirá entonces que lo viera? Aquí a mí me van a traer que es a la comida. Yo de aquí no me voy y él no, él deben evacuarlo a un hospital porque él está crítico y están jugando con su salud. Y después, ¿quiénes van a hacerse responsables del homicidio culposo? ¿Qué quieren hacer con él? Su salud mental está afectada. También, claro. Usted sabe que está un año detenido. Él le necesita un psiquiatra que lo balancee, que lo medique, que lo trate, que le quite la depresión que tiene. Y, obviamente, si usted tiene una falla cardíaca, me imagino yo, yo nunca he tenido, que también le afecta su emotividad, ¿no? Se deprime, no se siente bien. Él tiene dolor aquí en el pecho, en la cabeza, en el brazo, también tiene dolor. O sea, él está en riesgo. Entonces, esto ya no se trata de los querellantes que están bravos porque él no fue. O sea, es una situación médica que él tiene. Gracias, señor Mato.